Muy bien chicos, ya, entonces, para este tipo de ejercicio, como me dicen hexágonos, les pregunto, ¿no? Por geometría, ¿no? El hexágono, ¿cuántos lados tiene? Seis lados. Muy bien, claro. Seis lados, ¿no? Entonces acá, vamos a ver cuántos hexágonos hay, entonces nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Mira, si tú te das cuenta de lo que estoy haciendo de negrito acá, ¿no? ¿Qué figura es esa? Es un hexágono, o sea, ¿no? Un hexágono porque tiene seis laditos, ¿ya? Parece que alguien está con el micro activado, por favor, de la cruz. Ya listo, ahora sí, ¿ya? No se olviden, ¿no? Y entonces, ese es el hexágono, ¿no? Que tiene seis lados, entonces yo voy a decirte por acá, vamos a ver por aquí, a ver, como todos están consecutivamente, mira, acá no es necesario que yo le coloque letras, ni números, ¿no? Acá hay uno, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que consecutivamente, ¿verdad? Va a haber otro hexágono por acá, mira, observa. Por aquí hay uno, no va a ver, así ya, ya, si no por acá, así también, Ahí hay otro hexágono, ¿no? Por aquí lo voy a poner de azul, otro hexágono por acá también, mira, darte cuenta. No, por ahí hay otro, ¿no? Y el otro que es de celeste, ¿correcto? No, sí, ojo de celeste, ¿no? Lo que me están diciendo por acá, claro, ajá, ya, excelente, muy bien, no están dando respuestas, ¿ya? Entonces, aquí, a ver, por ejemplo, lo que me están diciendo no me están dando respuestas. No, a ver, este, ¿qué? ¿Qué emplearon? Una fórmula, una fórmula que dice de que a cada, a cada hexágono se le tiene que poner uno, dos, tres, cuatro, y la fórmula dice que el último más uno es sobre dos. Se dice que el último más dos. Ajá, claro que sí, muy bien, ya, la alumna ha sido realizado, de repente otro alumno no me dice, profe, yo no he utilizado ninguna fórmula, yo lo estoy contando así independientemente, uno por uno, luego de tres, valio también, y al final sumo todo, obviamente que sí, ¿ya? Obviamente que sí. La idea es que no nos demoremos mucho tiempo al momento de hacer esto, entonces tranquilamente yo voy a poner por acá uno, dos, tres, y cuatro. Entonces entra la fórmula, ¿ya? Entonces el número de hexágonos, voy a ponerse por acá, va a ser igual a n por n más uno entre dos. ¿Por qué utilizo nuevamente esta formulita, profe? Porque son figuras consecutivas, ¿ya? Y cuando tengo figuras consecutivas, ¿ya? de la misma forma, entonces yo digo acá que el último numerito viene a ser el valor de la n, que sería cuatro por cuatro más uno que es cinco, y todo esto dividido entre dos. Veinte entre dos me va a dar diez. Ahí está. Correcto, sí, ojo. Algunos lo habrán hecho, o lo han estado pensando así, y otros lo habrán estado contando, colocándole letritas. Es lo mismo. Muy bien, de la Cruz, muy bien Núñez, ya, muy bien Honores, muy bien Mogollón, muy bien Caguana. ¿Ya chicos? Chévere. Muy bien, excelente, ¿ah? Siguiente ejercicio. Vamos a probar. Ajá, ¿cuántos segmentos hay en la figura? Ojo, algo muy importante. Acá no me piden ni triángulos, ni cuadriláteros. Acá me piden segmentos. Ya, ojo, segmentos. Entonces, lo que voy a hacer básicamente acá es esto. ¿Cómo lo voy a bajar esto? Vamos a ver, con calma ya, y después, porque a veces cuando uno lo hace rápido esto se confunde. A ver, vamos a analizar esta recta de acá. Lo voy a poner de azul. ¿Correcto? Aquí puedo observar acá estos puntos de corte aquí, ¿no? Entonces, lo voy a poner por acá, así ya, en todo lo que está de azul. ¿Cómo puedo saber cuántos segmentos hay acá? Acá yo ya no voy a hacer uso del conteo por combinación, sino voy a poner, voy a contar los segmentos. Mira, uno, dos y tres. El valor de la N es tres acá. Entonces, aplica la formulita tres por N más uno, ¿no? Por cuatro dividido entre dos. ¿Estamos? Esto me va a dar seis. ¿Correcto, chicos? Sí, ojo. ¿Ya? Ahora voy a analizar esta partecita de acá. Lo voy a poner de... A ver, primero mira esto de acá, date cuenta, mira. Aquí también, mira. Todo debe ser aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Entonces van a ver también, o será lo mismo de lo que he hecho hace un ratito, o no será lo mismo, chicos. ¿Ustedes qué dicen? Lo mismo. Claro, es lo mismo. Entonces, ojo a... Mira, aquí es lo mismo. Y mira, lo que voy a hacer es esto. Esto de aquí lo voy a duplicar. Ahí está, listo, ¿ya? Para poder considerar todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Chévere. Ahí está, bacán, ¿ya? Ya acabé con esa partecita, ahora vamos con esta partecita de acá. Observa acá, ahora lo voy a hacer con verde. Aquí, todo esto hay que ser ya, todo esto. toda esta recta que me ha salido medio... Ahí está, toda esta recta de aquí, ¿ya? ¿Cuántos puntos van a haber acá? Uno, dos, tres. Yo lo voy a poner así, así. Tal cual lo estoy dibujando para que se pueda entender, ¿ya? Profe, fácil, profe, ahí cuántos habrían al ojo nada más, pues, ¿no? ¿Cuántos segmentos habrían ahí, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer así, profe, esta es la n. Sería acá dos por dos más uno que es tres entre dos. Esto me da tres. ¿Correcto? No, sí, ojo, tres. ¿Ya? Entonces, ¿te harás cuenta de que aquí también es tres o no? Claro, profe, porque esto de acá es lo mismo. Ya, ojo, entonces, esto de acá, así, que está para el otro lado, la verdad, que es esta figurita de acá, es lo mismo. Ya, el valor ahí también igualito me va a dar seis, me te da n, dos por tres entre dos me va a dar tres. Ya está, listo. ¿Qué más, profe? Ya, entonces, mira, que también lo voy a poner de verde acá, ¿no? Mira, esta partecita, mira, uno, dos y tres, que va a estar de esta forma, así, ¿no? Profe, profe, el resultado viene a ser el mismo ahí, profe, claro, pero está en otra posición, está en otra posición, pero también hay dos segmentos pequeños, pues donde el valor de la n va a ser dos, ¿no? Entonces, aquí también se va a realizar lo mismo, no hay ningún inconveniente. ¿Correcto? Sí, ojo. A ver, ahora, vamos a ver por acá, lo voy a poner de color marrón, ¿ya? Esta partecita de acá, todo este segmento, ya, ojo, también hay uno, dos, tres puntos acá, por lo tanto, habría dos segmentos, ¿no? Y eso es lo mismo a lo que está acá, lo mismo, lo mismo, igualito. No, date cuenta ahí, ¿no? Es lo mismo esto a esto. Entonces, estos dos, lo vamos a trabajar por acá, por aquí, de esta forma. Profe, ahí también hay, seis, tres, claro, acá también hay tres. No cerramos así. Listo. Ya, ahí tres. Y la posición contraria, igualito. Uno, dos, y por lo tanto, acá también habrían tres, ¿no? Ya está listo. Chicos, lo único que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Sumar todas las respuestas. Sumar todas las respuestas. Muy bien. Por lo tanto, tengo que sumar seis, más seis, más tres, más tres, más tres, más tres, más tres, ¿verdad? Sí, ojo, a ver, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, treinta, veintiocho. Ya, ojo, ojo que aquí todavía me falta un hito más, no te vayas a olvidar este pedacito que lo voy a poner de negrito. Ajá, claro. Ajá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este aquí me falta, entonces a todo lo que está acá le voy a agregar uno. Ya, seis más seis es doce. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es lo mismo decir quince, ¿no? Tres más tres más tres más tres cinco veces, tres por cinco, quince, bueno, y luego le sumo uno. Chicos, la respuesta, claro, la respuesta es veintiocho. Ojo, ya, así trata de hacerlo cuando de repente se te presente una evaluación. ¿Ya? Profe, pero no tengo colores. Ya, bueno, no hacer con colores, salen la misma figura, en la misma gráfica, ¿verdad? Y trata de hacerlo ahí, poniéndolo al costado, pues los procedimientos, para que no se te pase ninguno. Alguno lo hace así, bien, va acá uno por uno, y al final se come un numerito, no lo sumó, y ya está, ya fuiste, pues no se confundió. Correcto, no sigo, ojo con ese detalle. Chicos, muy bien, vayamos a este de aquí. Vayamos a este de aquí ya. ¿Cuántos cuadrados? perdón, acá me piden cuántos cuadrados. A ver, mira, voy a aplicar acá, acá lo vamos a usar, a ver, conteo rápido, ¿será esto de aquí, conteo rápido? No tanto. Podremos hacerlo por combinación, poniéndole letras. ¿Se puede? Te vas a demorar. ¿Podemos hacerlo por formulita, profe, o por inducción? Sí. Por fórmula es lo adecuado. ¿Por dónde voy a empezar, profe? Vamos a empezar entonces por aquí, ¿ah? Voy a empezar por lo que está de verde primero. Todo esto que está de verde. ¿Está bien, hermanos? Ojo. Allá, profe, entonces lo que está de verde, ¿cuántos cuadraditos habrían? Ahí sí puedo contar de forma rápida. Acá puedo contar de forma rápida. Hay cuatro pequeñitos, ¿verdad? Cuatro pequeñitos y uno grande. ¿Acá cuánto sería entonces? Cinco. ¿Cuántos habrían ahí, a ver? Cinco. Muy bien. Ya ojo, ojo con ese detalle. Aquí les había dicho que por fórmula, ¿no? Ya, entonces, bueno, para ustedes aún no está establecida esta formulita en su nivel, pero este de acá sí se puede hacer por una formulita. ¿Ya? Que lo voy a mencionar acá. es de aquí es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, aquí el valor de la n es 3. Entonces, reemplazaríamos ahí nada más. 3 por 3 más 1 es 4. 3 por 2 es 6 más 1 es 7 entre 6. Así. ¿Ya? Terce a 1 terce a 2. mitad de 2 es 1 mitad de 4 es 2 7 por 2 es 14. ¿Por qué entre 6, profesor? Tenemos 14. ¿Perdón? ¿Por qué entre 6, profesor? Esta es una fórmula ¿Me dejo entender? Así como la otra formulita era por n n por n más 1 entre 2 este es entre 6. ¿Ya? Ahora, si quieres saber, claro, es una formulita, sí. Se demuestra esto, sí, pero nosotros queremos aplicarlo, no queremos demostrarlo. ¿Correcto? Sí, ojo. Al igual que esto de acá también se demuestra, obviamente, ¿no? Pero tienen que aprenderse esas propiedades, esas formulitas para poder aplicarlo. No es tan difícil de memorizarlo, ¿ah? Ya no es tan difícil. Es lo mismo al menos una parte a esta formulita de acá. Solo que abrigándole 2n más 1 y dividido entre 6. Ojo. Bueno, abrigado entre 3, ¿no? Porque se estarían multiplicando los denominadores. ¿Ya? Claro. Muy bien. ¿Qué más? A ver, lo de naranja, todo lo de naranja, ya te lo puse de 14, todo lo de verde, ya te lo puse 5. Entonces, tú vas haciendo así, ¿ah? Mira, vas haciendo así. Ahí aprofé. Entonces, voy poniendo acá el total, el total sería lo de verde que es 5, luego lo de naranja que es 14. ¿Qué más, profe? Profe, pero yo tengo por acá dos cuadraditos libres. Están solitos, ¿verdad? Ahí está. Ahí están listos. ¿Verdad? Y por acá, profe, también tengo un hito más que está solito por acá. Ahí están, claro. Listo. Entonces, ¿habría cuánto más hay? Dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Más uno, profesor. Profesor, falta el... Ajá, claro que sí. Ya, ojo, faltaría toda la figura completita, que lo voy a poner de un colorcito ahí, temoradito. Todo, ya, todo eso. Tienes que ser muy hábil en esa parte. Algunos se olvidan, se olvidan, pero todo también es un cuadrado, pues obviamente también tengo que sumarle ese uno. Ay, ahora sí me podréis decir la respuesta, señor. Claro, profesor, facilito, profe. Se le ve incluso. Claro. 22. Claro, muy bien, excelente. excelente. Muy bien. Esa sería la respuesta correcta, chicos. Ya, muy bien. 22. Listo, chicos. Muy bien. Ya. Continuamos, 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 chicos. Ya. Sí, vamos a... Ahora te tocará a ti, pues, Claro. Ajá, ahora está. Listo. Vamos a ver cuál vas a hacer de tu vero. Un facilito, a ver. Primero, la 1, ¿Verdad? Muy bien, chicos. A ver, vamos igualito, a la misma dinámica. Muy bien, muy bien, muy bien, Cartagena, muy bien, muy bien. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. 28. Ya, listo, muy bien. A ver, vamos, chicos. Quiero una respuesta a esto. Es con tiempo, ¿ah? Es con tiempo. A ver, te voy a dar tres minutitos. Tres minutitos para ese ejercicio, ¿ah? son 11 y 37 ya, luego a las 11 y 40 desactivo el chat, ya, ojo 3 minutos, listo empezamos ¡Gracias! 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 A ver, el resto, al solo me tengo ocho mensajes, nada más, a ver, por favor, un minutito más para que también me... participen, el resto, somos 23, chicos, por favor. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, desactivamos el chat, ¿ya? Listo. Ajá. Vamos a ver, ¿ah? A ver... A ver, entonces, acá me han mencionado, a ver... Ya... Ya, varias respuestas distintas. Son, chicos. Ya, vamos a ver, ¿ah? Chicos, este método es bien fácil, pues, no puedes fallar ahí, por si acaso. Hay que ponerle, pues, no sé, letras, pues, no pon letras, a ver... Siempre engorden, ¿no? A veces uno pone la A por acá, la B por acá abajo... No, no, no. Engorden para que no se confundan, pues. A, B, C. Luego D, si gusta lo pones acá, yo lo quiero poner acá así. D, E, E, F. ¿Correcto? Entonces, con una letrita, a ver, por acá abajo, ¿ah? Con una letrita, chicos, está clarísimo de que con una letrita es todo, ¿no? Ahí está. Entonces, acá habría seis. Ahí está, ahí, chévere, acá. Ahora, si ponemos con dos letritas... Vamos a ver, profe, A, B, ¿podría ser A, B? No, profe, imposible, porque me piden triangulitos. ¿Correcto o no? Sí, ojo. Entonces, ¿quién sería solamente? Sería A, D y C, F. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Estamos bien? A, D y C, F, ¿están bien, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, listo, muy bien. Ya hablen, pues, ya hablen. Listo, muy bien, ya. Listo, por favor, chicos. Todos habrían acá, ¿no? Chévere, chévere, profe. Profe, ¿verdad? Con tres letras, profe. Con tres letras, ¿verdad? Claro, pues. Con tres letras, sí. A ver. Eh... De repente ahí dice, profe, B, C, F. Claro, pues, B, C, F. Es un triangulito. Siono B, C, F. Eh... B, A, D, ¿no? B, A, D. O A, B, D, como quieras llamarlo. No hay problema. Bueno. A, D, E. ¿Y el otro quién? ¿Cuál era el otro? A, D, E. A, D, E. A, D, E. Claro, ajá. A, D, E. A, D, E. Ahí está listo. A, D, E. ¿Ya? Muy bien. E, F, E también. Ajá. Claro que sí. C, F, E. 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 Ya está. Listo. ¿Habrá otro más por ahí? Ya está este. Ya está este. Ya no hay, profe. Ya no hay. Muy bien. Muy bien, Isis. Cuatro. Hasta ahí cuatro. Son doce. Claro. Bueno, con cinco no hay. Imposible, ¿no? Tres, cuatro, no. Cinco no. Peor toda la figura, ¿no? Porque toda la figura viene a ser un cuadrilátero. Por lo tanto, chicos, mis queridos alumitos. Claro que sí. Muy bien. La suma se le da más. Y nada menos que doce. Claro que sí, chicos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Así es fácil y sencillo. Así te viene tu evaluación. Le pones tus letritas, ¿no? Tú tienes todavía treinta minutos para cuatro preguntas, ¿no? Maestro, puedo poner diez. Le voy a dar. Dime, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aplicaste la fórmula? Ya, a ver. Aquí la fórmula no se puede aplicar. Entonces tú no puedes aplicar la fórmula a cualquier figura. Ojo, ah. La fórmula por inducción no entra para cualquier figura. Entra para ciertas figuras de ciertas formas. ¿Correcto o no? Por ejemplo, si yo tengo un triangulito así. Yo te pongo un triangulito así. Con líneas así. ¿No? Así, por ejemplo. Entonces tú te das cuenta, ¿no? Y mira la formulita. Allá no, pues la formulita... Acá no va a ser la formulita, pues, ¿no? O perdón, acá sí va a ser la formulita. Porque tiene la forma. ¿Correcto o no? Sí, ojo. Tiene esa forma. Entonces ahí recién aplicas la formulita. Allá, profe, me vale seis. Lo reemplazo en la formulita y se acabó. Seis por siete entre dos, veintiuno, ¿no? Y ya está. Pero aquí esto no tiene ninguna forma de... Bueno, de lo que hemos estado haciendo en lo que es la inducción formulita. No tiene esa forma, ¿no? Entonces no puedo hacer. ¿Y cómo hace cuando aplico fórmula uno? Fórmula uno. Claro, por ejemplo, mira, como te digo, pues, ¿no? Acá, mira, esta de acá tiene una forma así como la única forma es esta. Entonces, si tú ves que la figura tiene esta forma de acá igualito, aplica, pues. Estamos, ojo. Pero en este caso, acá no te he dado yo ninguna fórmula de esa forma, pues, no sé. No te he dado de esa forma, no te he dado nada, pues, ¿no? Ah. Entonces, definitivamente no. Claro, tiene que tener esa forma, ¿correcto? Sí, ojo, ¿ah? Ojo, tiene que tener esa forma ahí, ¿ya? Ojo, ¿no? Entonces, cuando ven que no tiene la forma, fácil, agárralo, le ponen letras y ya está. Porque conteo rápido esto no va a ser conteo rápido. O sea, no va a ser rápido, ¿no? Si lo haces conteo rápido, algunos algunos lo pueden hacer, pero se van a confundir en algo, pues, ¿no? Con dos letritas, con tres letritas. O sea, tendrías que hacerlo todo esto en la veinte, pues, ¿no? Pero sería complicado, sería, ¿no? Mejor hacerlo así con letras, tranquilo. Temorarás al menos tres minutos, cuatro minutos, pero seguro, ¿no? Seguro que vas a llegar a la respuesta. Ya, chicos. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, entonces. Vamos a verlo acá, bajamos acá. Muy bien, está bien que pregunten, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Cuadriláteros acá? Bueno, eso lo pueden hacer acá, ¿no? Ajá, vamos a ver cómo van con los segmentos, a ver si me entendieron lo de hace un ratito. Ah, vamos a ver, vamos a ver si me entendieron lo de hace un ratito. Con hecho, ya he hecho varios de segmentos, ¿ah? Profe, ¿me va a venir eso en la evaluación o algunos preguntan? Sí, puede venir así, claro. Tú sabes que yo, la mayoría, bueno, o algunos, por el evita, lo cojo de tu texto, ¿no? De tu libro, ¿no? Lo cojo de tu libro, ahí está listo. Se ve ahí, ¿no? Un grandecito está todavía listo. Ahora, chicos. Nuevamente tres minutitos, cuatro minutitos. A ver, para ver. Ah, ojo. Perdón, 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 perdón. Un ratito. Todavía no me hagas esto. Lo voy a sacar. Todavía no voy. Quiero ver quiénes me han participado. Ahí está. Lo vamos a ver, pero lo tengo. Se me está escapando. Vamos a ver. ¿Cuánto me salió? Hace un ratito me salió 12, ¿no? Ya, vamos a ver. ¿Quiénes le dieron la respuesta? Ya. Ajá, muy bien, Flores. Ya, vamos a ver la mitad por acá. Se me estaba olvidando. ¿Ya? Muy bien, Flores. Bueno, lo voy poniendo ya mientras están escribiendo. Ya. Ya. Mientras voy mencionando, ¿ya? Para que vayan trabajando. Para ganar tiempo. Ya, ahí está. Mientras voy mencionando a los que me van, los que me han participado. Ya, muy bien, Flores. Ya, muy bien. No es 8, Consío. Hay que tener cuidado en la anterior, ¿ya? D. ¿Por qué me ponen D si no les puse alternativas? No entiendo. Consío y mi hijo 10. No, tampoco. Muy bien, Hilarion. Muy bien, Hilarion. Muy bien, Mogollón. Muy bien, Mogollón. Muy bien, Monores. Muy bien de la Cruz. Monores. Mogollón. Muy bien de la Cruz. Bien. De Berión después mi hijo 14. Muy bien Cartagena. Muy bien Cartagena. Muy bien Cartagena. No, Cartagena mi hijo 21. Ya, después de repente más abajo se habrá corregido de repente. Ahí te voy a ver. Viene la Cruz. Ya me lo dijo. Caguana muy bien Caguana le cuento 12 y a veces 14 pero ¿por qué 14? 1, 2 1, 2 1, 2 era paria, muy bien paria, muy bien barrera Josío voy a fallar, Hilarion 12 ya después dijo con seguridad, Cárdenas 10 ya Cárdenas está participando Manrique ahí está, muy bien Núñez se me fue el internet ya buena suerte y ahora si ya hable y te echa chicos ya haga por favor dos minutitos ya porque ya han pasado dos deben tener ahí alguna respuesta manden, manden su respuesta yo lo voy a ver sabes que igual lo voy a desarrollar de todas maneras así te confundas mencióname pero trabajalo pues ahí trabajalo y no te engañes a ti mismo pues no me vas a mandar una respuesta solamente pues no sin haberlo trabajado trabajalo mandame tu respuesta gracias Gracias. 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 Ahora sí, vamos a ver. Desactivamos el chat,P está listo. Listo, vamos a ver ya, chicos. Muy bien chicos, a ver vamos a ver... a ver ¿cómo podemos hacer esto? a ver mira acá van a ver varios segmentos que van a ser iguales y tú tienes que darte cuenta de ello a ver mira por ejemplo si tú analizas este de aquí que lo voy a poner de color rojo ¿ya? yo me digo check coin ya entonces acá voy a darme cuenta que hay 1, 2, 3, 4 puntitos entonces vas a ver ahí 4, 3 segmentos entonces lo voy a poner por acá si mira por acá hay 1, 2, 4 puntitos por lo tanto habrán 1, 2, 3 segmentos fácil profe él es N3 la formulita de número de segmentos profe es 3 por N más 1 ¿no? que es 4 entre 2 esa formulita en tu mente y que nunca se te olvide porque toda tu vida la vas a ver esa fórmula N por N más 1 entre 2 3 por 4 es 12 entre 2 me da 6 ahí está listo ¿correcto? sí ojo ya ¿qué más? profe pero tú dices profe pero yo me doy cuenta de algo profe esa rectita que está acá también se repite acá toda esa recta de segmentos ¿no? 1, 2, 3, 4 entonces profe acá también van a haber 6 claro también van a haber 6 entonces voy a poner acá ¿no? como un 1 acá en B también en B también van a haber 6 ¿ya? acá también aquí también date cuenta acá a ver acá sería 1, 2, 3, 4 3 pedacitos entonces también acá van a haber lo mismo 6 no estoy poniendo un solo color también profe y acá también profe lo mismo claro 1, 2, 3, 4 también van a haber 6 ahí ahí está listo ¿te das cuenta? sí o no ah sí o no profe ya y qué más profesor ahora por acá te vas de azulito hay 1 2 3 4 5 6 7 ajá profe entonces a todo esto acá le tengo que agregar 7 entonces mira en cuidado mira ahorita te voy a decir porque en total abre acá 6 6 6 6 entonces sería 24 hasta acá es lo mismo decir 6 por 4 24 voy a poner 6 por 4 le tengo que agregar lo de azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lo de azul que 7 y qué más a ver quién se da cuenta también dice el pequeño rectángulo pequeño y el cuadrado grande hay unos que están pegaditos no te ven a veces ya claro eso lo voy a poner con moradito de acá ahí está eso de ahí esto de acá correcto no se ojo claro entonces acá habría dos más ¿verdad? más uno más uno dice por ahí ajá ¿quién dijo más uno? Núñez Núñez ¿por qué más uno? porque cuando junta usted el grande con los pequeños forma una ya ok claro ajá sí ¿quién quiera esto? a ver profesor sí pero si usted suma ese total no le va a salir tiene que aplicar la fórmula también para esa intersección que está ahí ya la fórmula dice ya ajá claro a ver entonces acá podemos haberlo hecho también eso ya depende de cada uno puedes haberlo hecho así o de repente no considerabas esto de aquí esto de acá ¿no? solamente considerabas 1, 2, 3 4, 5, 6 en vez de poner 3, 7 ponía 6 y considerar todo esto como uno solo ¿no? ya depende eso bastante del alumno como yo lo puse así ¿no? solamente sería cuestión de realizar lo que me queda ¿no? ya hice él solito ya lo hice él solito lo contabilicé solito solamente sería cuestión de unirlos de unir y cuando yo uno todo esto me faltaría contar el morado con el azul ¿correcto? el azul no se ve mucho ¿no? ahí está lo de azul ¿no? ese es lo de azul ¿no? solamente sería o bastaría contar lo de azul con el moradito nada más ¿no? que ¿cuántos serían ahí? a ver ¿cuántos serían ahí? ¿cuántos serían ahí? a ver ¿cuántos serían ahí? a ver porque ya se consideró lo de moradito lo hemos puesto dos ¿ya? hemos puesto siete de los azulitos tres seis siete ya solamente me faltaría la unión nada más de este moradito con este azul hacemos uno solo ¿correcto? y también de este azul de acá con el moradito que harían dos más ¿no? ojo ¿cuánto habría total? a ver veinticuatro veinticinco veintiséis veintiocho veintiocho ¿no? y la unión de los tres ¿no? vamos a ver uno dos tres entonces acá tendría que agregarle vamos a ponerlo por acá así ojo hagamos el quince más dos que ya lo habíamos contado estos dos moraditos ya la unión de eso ¿no? a ver ¿a qué me refiero con unión? ya voy a por acá lo hacemos ya mira es como sí dime profe en esa línea ¿qué puede ser la fórmula? ajá claro pero como vuelvo a mencionar hace un ratito vamos a ver así está ¿no? mira ahí está listo mira date cuenta ahí en la figurita así lo que está aquí ¿no? todo esto lo voy a poner acá con este color todo esto acá estamos analizando esto ya acá está ya hemos contabilizado ese azulito correcto no sé ojo ya hemos contabilizado ese azulito ya el moradito también acá está esos moraditos los dos están ahí los azulitos están acá en el siete ¿ya? pero ahora solamente me faltaría considerar la unión la unión la unión sería todo esto acá estos dos primero luego estos dos de aquí ¿correcto o no? y luego sería todo entonces ¿cuánto tenía que sumarle acá? tres claro muy bien tres ya ahí está ya tres acá me sale diez doce y todo esto me sale treinta y seis ahí está estamos con un ojo ¿verdad? ojo ojo lo de azul ahora mira otra forma profe pedido del público ya profe seis 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 ya seis por cuatro ya está bien ya seis por cuatro lo de azul mira acá te puse siete ¿no? entonces acá acá ya no te voy a poner siete te voy a poner así uno dos tres cuatro cinco seis te voy a poner seis acá y aquí voy a utilizar la formulita aquí voy a utilizar la formulita en esto de acá mire sería tres ¿no? había acá uno dos tres que sería tres por cuatro entre dos ¿cuánto sería esto? seis chicos ¿saldrá lo mismo o no saldrá lo mismo? claro pero profe en cambio claro treinta treinta dice date cuenta sale lo mismo o sea eso ya depende bastante de la habilidad de la luz ¿estábamos con un ojo? ¿ya? lo haces así por partecitas encuentras algo que se puede aplicar a la fórmula lo haces y el resto de segmentos que encuentras por ahí lo sumas ya está se acabó te va a salir así ahora si lo haces pedacito por pedacito sin usar la fórmula porque acá hemos hecho sin fórmula acá hemos hecho sin fórmula y acá lo hemos hecho con fórmula ¿estamos de acuerdo? si ojo ¿ya? hagas como lo hagas te tiene que salir lo mismo claro que sí chicos ya ojo con ese detalle ¿estamos bien chicos o no? ¿se entiende o no se entiende? sí se entiende profesor listo muy bien chévere chévere muy bien excelente entonces ¿ya? muy bien entonces vamos a ver acá 36 muy bien Manrique muy bien Hilario ya pare a mi hijo 28 ya 36 sí este Hilario dije en privado por favor ¿ya? aquí que me dice así para todos en general ya cambia de pregunta porque después uno dice una respuesta y todos están repitiendo la misma respuesta ya ojo ya no es Eucate no es 38 es 36 muy bien Mogollón muy bien Núñez Pantoja no es 28 muy bien Astucuri 36 muy bien Caguana 36 ya ojo 24 Moreno 12 ya se ve el anterior ya está listo ya honores muy bien honores muy bien flores ya claro que sí Pate 21 no era 21 era ahí 36 chicos ya ojo muy bien listo pasamos a la siguiente pregunta a la última ya no sí a la última vamos a ver unita más chicos ya con este concluimos y quiero hacer este problemita ya que me habían dicho hace un ratito me preguntaron profesor y por qué no aplico la fórmula Iña vamos a ver esta la número 7 mira en la número 8 yo no puedo usar fórmula ya este catragenda mira ahí ah bueno acá me piden segmentos bueno si me pidiesen triángulos acá tampoco podría aplicar la formulita bueno porque no tiene la forma al menos de lo que yo te puse ya aquí tampoco pues no tiene la forma esta aquí combinación combinación ¿qué cosa es combinación? ponerle letras aquí cuando el áltero puedo aplicar la formulita en esta parte de acá en el lado izquierdo ya y después puedo realizar por combinación ponerle letras ya la número también por combinación vamos a hacer la 7 entonces ya para concluir con ese ejercicio no voy a hacer esta ya muy bien chicos a ver aquí fácil ahora sí mira me presta mucha atención aquí en este primer gráfico de triángulo que lo voy a poner de negrito todo esto de aquí ¿ya? acá puedo aplicar la fórmula por inducción acá cuentan los pedacitos 1, 2, 3 4, 5 aquí el valor de la n va a ser 5 ¿correcto? entonces aplicamos el número de triángulos va a ser entonces 5 por 5 más 1 que es 6 entre 2 30 5 por 6 30 entre 2 15 ya está listo ¿correcto o no? ahora el otro que lo voy a poner de rojo cuentan los pedacitos también acá hay 1, 2, 3 4, 5 ajá ¿profe lo mismo? claro que sí es lo mismo me sale 30 sería 5 por 6 entre 2 así es claro que sí y acá sería cuestión nada más de sumarlos por lo tanto el total sería 15 más 15 ¿cuánto me va a dar esto? todo esto me va a dar 30 30 ahí está listo claro que sí chicos y sería la clave C de colegio ¿verdad? la clave C de colegio chicos muy bien listo chicos servido hasta aquí nos estaríamos quedando chicos ya muy bien entonces si no hay ninguna pregunta nos podemos retirar chicos nos estamos viendo se me cuida bye bye chao profesor chao chicos cuídense nos vemos bye bye cuídense chicos ah estaré poniendo esta semana ojo estaré poniendo una evaluación ya atentos atentos ya chicos atentos por favor voy a estar colocando una evaluación ya y también una tareita con respecto a este tema ya de conteo de figuras chicos ya por favor estar atentos en la semana ya se cuidan bye bye